El Estadio Municipal de Pérez Celedón albergará a los dos equipos del Cantón este miércoles 8 de abril a las 3 de la tarde. Este partido es uno de los más esperados por los generaleños, por lo tanto le preguntamos cuál equipo era su favorito y cuál era su pronóstico del partido. Es un poco complicado, pero sí, sí, puede ser que triunfe la espuma, es un 2 a 1. Los lógicos seguro ganan espuma, porque estamos urgidos de puntos, pueden ganar 2 a 1, un almarcador bien apretado. Aquí en Espuma y Pérez Celedón, ganamos Pérez Celedón 3 a 1. Pérez Celedón, eso sí, como 2 a 0. Y que Espuma va a ganar por 3 a 0. Y ahí gana Espuma, 1 a 0. De ahí no sé, está muy comparado, hay que ver cómo le va a los dos, por ser del pueblo, pero hay que esperar a ver cómo les van los dos. Bueno, están muy parejos, verdad, ahora, en este momento, pero cualquiera tiene posibilidades, verdad, cualquiera tiene posibilidades de ganar, hay que esperar a ver mañana. Los boletos están a la venta en el estadio, los precios son 2.000 colones sol, 3.000 colones sombra y 5.000 colones butaca. El municipal de Pérez Celedón se encuentra en la posición número 6 con 25 puntos y el Espuma está en la posición número 8 con 18 puntos. Este será un partido reñido entre dos equipos que luchan para mejorar su posición. Pérez Celedón quiere mejorar tras su derrota ante el Deportivo Zapriza y Espuma está necesitando puntos, pues está en dos posiciones más abajo que su similar de Pérez Celedón.